hola hola amigos hoy día estamos en la playa chira una vez más amigos estamos yendo les comento sin carnada sin gril el nape no estamos llevando nada vamos a conseguir otra carnada allá lo voy a enseñar el lugar donde saca carnada piruncho que dicen los famosos piruncho voy a tratar de sacar para pescar porque no estoy llevando carnada bueno algunos amigos dirán no siempre llevas carnada gril nape o otra carnada muy muy pero esta vez estoy viniendo sin carnada amigos voy a tratar de conseguir mi propia carnada está en lugar de pesca y vamos a ver qué captura tenemos amigos este lugar es un poco peligroso con mucho cuidado bueno amigos ahí vamos estamos con la mallita acá vamos a sacar primero vamos a sacar harto luego le traemos donde las cosas y escogemos ahí los yotos nada más la idea es sacar cantidad pero encontrar también lo que es el yoto es blandito no porque el duro como que no sirve no amigos a ver a ver acá mira mira acá vamos a tratar de sacar más rápido posible porque entonces se escabullen muy rápido se meten a las las rendijas ya no se puede sacar ya el agua el agua el agua hay que tener mucho cuidado con el agua porque una barriga no la cuentan ya ojalá que haya yotos pues ese ayoto estaría bueno ya le volaron su cajita ya la puerta está verde, está verde, está verde, lo botamos nomás los chiquitos se le llega para, se pone entero con esa pica pero los grandes se tienen que fijar yotos vamos a seguir cogiendo, a ver ven queremos puro yotos mire amigos en este pocito acabo de observar que hay una lapa así, la voy a intentar sacar con la mano a ver si sale si no la dejaré nomás la tendré que mirar ahí te la voy a enseñar, mira ojalá que salga la primera con la mano a ver, a ver ahí está miren lo que ha pasado amigos se ha salido la capa, toda la capa de arriba creo que era muy debe ser grande, no? de tiempo vamos a ver, vamos a sacar más señores, se salió su capa la vamos a sacar con el pie, miren la parte de arriba la capa se salió acá está, acá está miren amigos se ha salido todo de acá pero toda la carne se ha quedado estaría malita, como será como lo puedo sacar señores, se ha quedado ahí todo toda la pulpa se ha quedado ahí creo que como dije se va a quedar para verla nomás uy, ahí viene agua mejor tenemos cuidado bueno no he traído marisqueador pero miren el tremendo caparazón que ha salido ya se imaginarán como está así en el agua no lo puedo meter mi cámara al agua amigos porque está malita si la meto ahí nomás queda la cámara amigos uy, 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 no puede ser como se va a quedar eso ahí como lo podría sacar, no traje marisqueador miren tremenda carne ah, como no es este mismo vamos a hacer vamos a hacer lo saqué, lo saqué, lo saqué miren miren amigos lo saqué tremendo una lapote esa la voy a llevar amigos la voy a llevar uy, mis andales se cayó creo que llenan el agua ya a ver vamos a intentar sacar el bueno, vamos a retirar vamos a retirar porque el agua viene mejor vamos para allá voy a sacar el ¿cómo se llama? el famoso la ciruela el cochizo también va a servir de carnada amigos a ver, a ver viene el agua está peligroso amigos ya quiere llenar ya uy, uy, uy me bañó el agua amigos por atrás está haciendo agüita ya voy a buscar cochizos por más allá por más allá y más grandes acá hay pequeños bueno amigos esta es la cantidad que he sacado todo ya me voy ya voy a pescar amigos con esta lapa de repente lo voy a hacer carnadita para pescar con eso también el pescado come la lapa es una de bueno, unos tibes, ¿no? de pesca con el piruncho con la ciruela voy a tratar de sacar por acá ciruela por acá he visto grandes ahí hay más o menos maltones bueno, hace que hay una cantidad a ser considerada de de piruncho, ¿no? la cual voy a escoger y voy a agotar por ahí nomás el agua la voy a llevar todo, ¿no? si no amigos si no encontramos ninguna carnada nada por si acá se la encontramos mejor que ustedes conocen los cabrejos de colorcitos esos cabrejos que comen haracanes eso lo atrapa si ahí entra tiene carnecita pulpa con eso pum agarras y lo rompes por ejemplo, hay arte por acá esos pero como acá ahorita el piruncho no va a ser necesario por ejemplo, este, mira este que está acá ese sirve de carnada, ¿no? pero ahorita no porque ya tenemos carnada posiblemente vamos a atrapar uno para probar a ver qué tal va con el ticket eso a ver, vamos a llevar eso de las cosas bueno amigos después de sacar el piruncho azulillo también saqué también saqué la pitas y saqué la ciruela o el cochizo tenemos varias una variedad de carnadas a ver con cuál pica amigos también tenemos el señuelo la cañita vamos a probar el punto allá donde pesqué la otra vez se me escapó un lenguado grande ahí vamos a primero probar vamos a ver si nos vamos más allá hasta la zona de allá creo que es hasta la esa punta hasta ahí al fondo ahí, justo ahí miren amigos ahí está la ciruela o más conocida también como colchiza viene acá desde acá, mira ahí está acá viene cuando me sacas es así, ¿no? hay incluso un video de esto de ceviche ahí está si quieren pueden gustar verlo ahí tengo un video voy a probar con esta carnadita y allá está el piruncho acá le puse pero me he piconeado pero no lo voy a probar la cochiza a ver si qué tal morda el toque a ver, a ver, a ver una buena amarrada porque si no se la lleva el toque listo viene algo mío, viene algo está corriendo polvo amigos, el ventarrón era un pescado este no lo conozco amigos la verdad creo que es un trambollo no estoy muy seguro a ver, a ver mira amigos está bien grande no, bien grande bien grandazo esta la voy a dar para el sudado la primera la primera amigos Pedro ¿qué dices? ya está amaneciendo le seguí los caminos a Pedro le he encontrado acá a la que dice yo me voy a decir a toda la gente que está viendo ahí está pescando la araña la araña está pescando a nuestro hermano con el pinel o barba de chivo como con mosca yo voy a estar probando en la orilla con el señor para allá para la orilla a ver si sale mi hermano creo que ya está con suerte ya ha venido con suerte desde la casa ahí hay un bote mira yo le tengo un bote bueno amigos nos vemos en la orilla allá está nublado no? está nublado amigos está chispeando ruto ajá cuando hemos venido está chispeando nos ha mojado un poco pero normal no hay ningún problema bueno amigos ahí está mi hermano Pedro va a tirar el ramping a ver hay que grabarle un ratito a casa a casa no me vea ¿ahí no va? sí ahí está a Edward en la cabeza el barrio de Chivo adentro yo no lo he visto no lo he visto muy veros bueno amigos nos vemos en la orilla vamos para allá estamos dirigiéndonos a la playita está bonita lo vean amigos por la que tengamos suerte y esté generoso como siempre la marea el mar con nosotros a ver a ver no lo he visto no lo he visto no lo he visto a ver Hay arco, pero está bueno Está bueno, ya Está bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 A mí me va a subir, ¿viste? A mí me va a subir, mira Esa es la de subir Es diferente Es diferente A esta es la pica Pica chita Sobre todo la chita Esa es la rafa de secado Y había hasta camarones Sí Agua No No te voy a agarrar los labios No te voy a agarrar los labios No te voy a agarrar los labios A ver Este está verde A ver 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 Así como el muy 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 blandito Así como el muy muy blandito Yotito igualito Eso sirven para pescar Y se manda entero No se saca la taquita Y bueno cuando pescas lorna Si se puede sacar la taquita por pedazos Pero si vas a pescar pescado como cabrilla Corvina entero No se saca la taquita Este por ejemplo ya está en la yotita Para el toque negrito La taquita Negrito Blandita Eso ya para pelar Y hay harto Si Todos estos son buenos Esos ya son seleccionados para llevar En el próximo video lo vas a ver Por ejemplo este Ya está ya yoto Para pelar Agarra los chancos un poquito así Con una piedra Y sale pura carnecita Para poner enganchar Y esta es efectivo también esta carnecita Esta ya está blandita Ya no necesitas pelar nada Yotito Es fácil de conseguir esta carnecita Pero Es mar seca Esta esta verde Si Esta esta verde Esta verde Al agua Al agua Este es el azulillo Este es el azulillo Este es el azulillo diferente Este mira Este es el azulillo Este es el azulillo Pica chita con eso Chita Excelente la chita Su favorito Es diferente Pero igual lo vas a llevar Después te pica Si Este esta verde Este es Tayota Este es Tayota Ya esta esta Tayota Ya esta ya sirve ya Cabo Estito Si Ush Miren amigos Ya una vez terminado Ya una vez terminado Hemos seleccionado todo lo que es Yoto Miren No todo este Tayota Este es Tayota Este es Tayota Por ejemplo Estos están para madurar Tres días Así no Lo vamos a llevar Y vamos a guardarlo Lo vamos a criar Para pescar En el próximo video No se olviden Que vamos a estar pescando Con esta carnadita Vamos a cruzar La isla Si Mira amigos Vamos a cruzar una isla Donde que pijan puros pescados grandes O tambien lo vamos a probar en diferentes puntos ¿No? Asi bolita esta en la peña En el abajo de las rocas Y saca asi bolita Hay que tener mano de hierro Porque Fuerte 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 Si no tienes mano de hierro Olvídate ya Que sales picoteado Me saco de sangre Me saco de sangre Si Tambien la bulla se agarra Asi Se me importa Parece Es suficiente amigos Para Para una pesca Completa Y el rabado madurando Creo que lo vamos a sacar Si Cuidado que madura unos 10 O 10 O 20 Mira amigos Seleccionado Vamos a pescar La proxima aventura No se lo pierdan Vamos a estar ahi pescando con Piruncho No se como lo conozcan amigos Por otros lugares Nosotros le decimos aca Piruncho No se si en otros lugares Tenga otro nombre O Otra chapa O lo que sea Tambien el azulillo es parecido a este Ahi esta amigos No se olviden amigos En el proximo video Vamos a ver Que tal nos va el resultado de acá Aca esta la siliga Ay esta la siliga Es diferente Nos vemos amigos Próximo video Buenas tu nueva aventura Contigo Ya sabe Dale like Dale like No te olvides de suscribirte No Romo Por mil like No te olvides de sacar acá Debajo de la roja No Por mi lado Si No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte